mostrar cómo se mira la lo inundado de este lado de la calle esto es lo que viene siendo calle la 83 avenida y allá se fue se lo llevó se llevó al agua a un carro pensó que podía pasar y pues no pasó mire ahí se quedó y esto aquí en la 83 avenida